Esta es la primera vez que vengo por este camino, miren, aquí les voy mostrando. Es acá para el lado de la playa, pero por toda la orilla, afuera. Miren, aquí hay muchas casas de este lado también, que se ve muy bonitas para adentro. Esta es la primera vez que vengo aquí, aquí no había venido yo. Pero las albercas que vamos a buscar están más adelante. A esta yo no he venido ni una vez, son dos diferentes. Aquí vamos llegando ya al pie de la playa, miren, aquí están los hoteles. Son condominios. Miren, aquí pensé que eran hoteles, pero no son condominios, todos estos. Que se ve muy bonito para acá. Y de ese ladito ya está el mar. Casi de ese. Seguimos el recorrido, miren qué bonito se ve. Todo este camino. Aquí vamos cerca del río, de la playa, yo creo. Aquí está muy bonito, donde vinimos a limpiar esta alberca, miren. Entramos y es como una huerta para acá. Con plantas, mangos, palmas. Allá para atrás se ven, aquí casi no se ven. Aquí está muy bonito. Y aquí en este parquecito, miren, que está muy bonito. Paramos a comer. Ya es la hora de loncha y aquí está rete bonito para agarrar break. Para allá se ve como que es una entrada. Veo un camino a recorrer más adelante. Pero no hemos ido a checar qué es. Nada más llegamos aquí a este parquecito. Está muy bonito, miren. Y bueno, pues ya agarramos, aquí vamos a agarrar loncha. Y luego continuamos. Bueno, aquí llegamos a donde están otras que vamos a limpiar. Ahí se ve como una pequeña isla. Ahí se ve muy bonito, miren. Este río está muy ancho porque hasta allá termina. Pero nada más se ve esas casas que están ahí. Y al otro lado ya está el océano, ya está ahí el mar. Allá se ve como que esas nubes quieren llover. Ahorita no hay muchos barquitos allá. Este viene aquí muy cerquitos. Ahorita salimos de esa pequeña islita que está ahí. Ahí también hay albercas para limpiar. Pero es la hora del tráfico, miren cómo se ve ya el trafical para salir aquí del puente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.